Va a iniciar la jugada Coco y Luis para Chayote y Toby aquí en la independencia Una jugueta de 15 mil varos Ahí voy, ahí voy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! 1-0, señores aquí déjala aquí déjala aquí déjala sí ese beto esa beti beti no, Margot puppy entonces el cuadro es parejo todos tienen las mismas manos la misma fuerza y ganan las fuerzas entonces la memoria la memoria la memoria eso entonces cambia la memoria hasta arriba hasta arriba hasta arriba la memoria la memoria la memoria la memoria ¡Pero pasadero! ¡Ay, carnal! ¡Ay, carnal! ¡Echo de madera! ¡Pasta de madera! ¡Echo de madera! ¡Echo de madera! ¡Echo de madera! ¡Ahhhh! ¡Garran al más pendejo! ¡No siempre van a recortar! ¡Cacándote los tobillos! ¡Ven a mi cliente por favor! ¡Arriba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que se quiten! ¡Váganme un poco! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Dice peal de Javi! ¡Estás cagando la verga! ¡Somos 30! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Majaja! ¡Veé! ¡Escúrate! 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 ¡Cerro! ¡Escúrate! 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 ¡Mai! ¡Mai! No, güey, todavía no No la vamos a mover No vamos a mover ¡Mai! Ponte una cachucha, brinchi pelón Ponte una cachucha, brinchi pelón ¡Voy! 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 ¡Qué diablos! ¿Ya lo viste? 6,5 arriba Tobe ¿Por qué no la dejan verle? Ya es el segundo set 0-0, primero lo gana Coco, Chayote y... Y Toby, perdón. Síguenos, va a dar a la señora, no sé qué ha traído ahora. No ve, güey, ella quería ver la pichita gana. ¿Vas a llegar más noches, Reyes? Sí, 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 sí. No sé, ahora del segundo set. Ququisito. Quisito. ¡Suscríbete! 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 4.0 no, no vamos a grabar ya se que esta haciendo las laborales ¡Muchas años de fusión en esta zona! ¡Cancha! 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 ¡Ya ganó un juego! ¡Ya! ¡Es el segundo! ¡Cancha! ¡Cancha la verga! ¡Cierre! 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 ¡Cierre de la puta! ¡Cancha! ¡Cierre! 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 Gracias por ver el video 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 Fuera 3, fuera 4 señores Una rata Y pues lo tienen que ganar ya porque se acaba Gracias por ver el video Vuelve Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video